Hola buenas, yo soy Eli y en este canal vais a encontrar un montón, un montón, un montón de cajas de belleza, de suscripción, ofertas, calendarios de asiento y muchas, muchas, muchas cosas de todo el mundo mundial, además las francesas, españolas, inglesas, de todos los sitios. Yo hoy os traigo esta y luego una oferta de Cool Beauty, un 2x1 hoy. Bien, vamos a empezar por la caja de ASOS. Esta es la caja del mes de septiembre y está muy bien. La pedí cuando salió, os avisé por Instagram porque ya sabéis que no se puede avisar de ninguna otra manera hasta que no, o sea, por YouTube no se podía avisar. Y hasta que no tuvieran los mil suscriptores. Ahora ya tengo los mil suscriptores, he intentado, bueno, intentad no, esa opción se me tiene que activar, pero por lo visto tarda un par de semanas en activarse. Así que como loca porque se active. Y entonces os voy a enseñar esta caja y de esta de Cool Beauty os voy a explicar, a contaros una caja nueva que ha salido a la venta, ¿vale? Bien, la de ASOS. Viene así al quitar la tapa, muy chulita, así con su papel, una tarjetita en perfecto inglés, que no me voy a molestar en leer porque no, no. Un montón de productitos, un montón, no. Cinco productos de diferentes marcas que vienen en esta cajita. La caja tiene un precio de 12 libras, es una caja mensual y hay meses que la ponen a la venta en España y otros meses no. Los tiempos que ha habido problemas con los transportes, por lo del corona y así, dejaron de venderla en España, pero ahora está otra vez puesta en la venta. Con el calendario de Adviento, tranquilidad. Ahora no lo tenéis activado en España, pero se va a activar porque el año pasado se podía comprar desde España y este año también se va a poder comprar, yo creo, sin ningún problema. Lo que pasa es que por lo que sea no está activado, pues no sé si todavía no tienen mirado cómo transportarlo, por el peso o no lo sé. Bueno, os cuento los productitos. Bien, el primer producto es el Mahardi, por ejemplo, este, que es este bálsamo de limpiador, es un bálsamo limpiador que limpia las impurezas y limpia también el maquillaje. Los típicos bálsamos de pomada huelen muy bien y yo este lo he utilizado, lo he probado y, bueno, lo he utilizado y quita el maquillaje, todo el maquillaje resistente al agua, lo quita y te deja la piel muy agradable, muy gustosa. La textura es parecida a los de Evelon, pero el aroma es diferente. Así que si os gustan ese tipo de limpiadores que luego se convierten en aceite, este es indicado para vosotros y vosotras. Yo os cuento el precio. A ver, voy a ponerme aquí la cajita, lo coloco así y así podéis ver los productos. Bien, malamente. No se va a poder. Bueno, pues, oye, si no se puede, no se puede. Lo dejo aquí y os cuento lo que yo tengo escrito de este producto. Eh, 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 ¿dónde está? Aquí. En Mahardic Lea Sivalm, son 15 mililitros, tiene un precio a los 15 mililitros de 13,99 euros y nos cuenta que es un bálsamo limpiador que elimina la suciedad y el maquillaje. Sin más. Siguiente producto, es de la marca Clinique. Esta es la crema de 72 horas, hidratante de Clinique, que va a venir también en el calendario de adviento de 24 ventanas de Asos. Y yo es una crema que la recomiendo, es una gozada. Es esta, es una crema que tiene una textura súper, súper ligerita. Vais a ver ahora, así tipo gel. Y es una textura que es que es una verdadera gozada. Mirad, se absorbe, o sea, se extiende y se absorbe al momento. Y es súper cómoda para gente que le dé pereza a echarse cremas y así. Es una gozada. Hidrata, pues, 72 horas. Pues me parece que eso es decir mucho. Pero bueno, en general, para esta crema y para cualquiera, me parece decir mucho. Huele, tiene un aroma muy suavecito, pero está muy bien. La recomiendo. Yo, o sea, esta crema la he estado utilizando a mi hija. Creo que le queda un poco. No lo sé, pero la he estado utilizando. Bien, y el precio de ese botecito de 15 mililitros es de 9 euros. Y tiene tecnología autorreponedora, dice. Bueno, el siguiente producto, esta máscara de la marca Glam Glow. Que esta marca hace unas máscaras que son una bomba. Todas, bueno, todas, no lo sé, las que yo he probado. Viene sellada. Y esta es una máscara limpiadora, ¿no? Sí. Esta es la Glam Glow Super Mousse, Super Mousse Clearing Mask de 15 mililitros. Y nos dice que es una máscara limpiadora y que combate las impurezas y deja la piel limpia y matificada. Este botecito tiene un precio, son 10 gramos, no, 15 mililitros. Y tiene un precio de 14,95 euros. Y las máscaras de Glam Glow, la verdad que son una gozada todas. Sí, mira, pues igual la voy a abrir y así la pruebo. Ajá, ajá, a ver si me deja. Y así veis la textura, cómo es. Esta caja, me imagino que habrá gente que se ha quedado con las ganas de cogerla porque, mirad, es la típica como de carbón. ¿Ves ahí? Ay, como gris. Bueno, cómo no, es gris. Y eso, esta caja me imagino que habrá gente que se ha quedado sin poderla coger. Y el mes que viene, en cuanto me entere, pongo el post. El año pasado, en diciembre, sacaron una caja especial, ASOS, que eran todos los productos de The Ordinary. ¡Mmm, qué bien huele! Huele como a regaliz negro. Suavecito, pero me recuerda al regaliz negro. Y me he dejado ahora las manos bien. ¡Ah! Bien. El siguiente producto, de Laura Mercier, estos polvos de nuestra amiga Laura. Laura Mercier, que son unos polvos sueltos de 3,5 gramos. Y son polvos fijadores y matificantes. Polvos fijadores que nos fijan el maquillaje durante 16 horas. Y estos son con un poco de iluminado, o sea, iluminan la piel. No son mates. Tiene mates y tiene estos, que estos son con glow. Glow. Sí, powder glow. Translucen los setting powder glow. Y son esos. Están, vienen así en el botecito, con la típica tapa para que salgan los polvos y poderlo aprovechar mejor. Y a ver si puedo abrirlo. ¡Ahí! Y son unos polvos, pues eso, que no pueden tener más y mejor fama. Ahí veis. Son súper suaves. Muy, muy agradables. La Laurita. Y por último, pero no menos importante, de Nars, la Climax Máscara. Que es una máscara volumizante y maximizante. A ver, os cuento. Esta máscara de pestañas nos dice que tiene un efecto intenso y de máximo volumen. Tiene un precio, este tamaño, de 10 euros. Y ya veis cómo es. Y veréis. Increíble documento. Ya. Te coge la pestaña entera. Mirad. ¿Qué pasará? Y a ver, a ver, a ver. Vamos a ver la diferencia de un ojo y el otro. Porque creo que se va a notar al momento. O sea, mirad. Se nota, se nota, señores. Y ahora, pues eso. Este es el último producto. Y ahora os cuento una oferta que he sacado. Bueno, una oferta no. Una caja que he sacado a la venta. Que esto ya ha puesto a la venta. Os dejo el link abajo. Y es una caja de envío internacional que ha puesto a la venta Cool Beauty. Es uno de sus Star Kit. Cool Beauty Star Kit. Cool Beauty suele sacar, no sé, 6 veces al año, una cosa así. Unas cajas que por fuera son como esta. Yo ya he pedido varias. Son como esta. Y son cajas que lleva diferentes productos. Y están bastante bien de precio. Tienen un precio de 35 euros. Y os cuento. Os voy a dejar las fotos de los productos que lleva, ¿vale? El primer producto es de la marca Incailist. Una crema para ojos de cafeína. Que tiene una cantidad de 15 mililitros. Y nos dice que hay que usarlo en las mañanas y a la noche tras la limpieza. Calma, protege y reduce la hinchazón. Y minimiza las ojeras. Y tiene un precio de 10,40 libras. Luego de la marca Klen. Y fijaros que marcas más buenas, ¿eh? De la marca Klen, de la marca REN, el Klen Skin Carel Ready Stream Glow Tonic Daily. O algo así. Bueno, lo que viene a ser el tónico limpiador de Glow de REN. Y nos dice que aporta brillo uniforme, es un rejuvenecedor efectivo, es ideal para tratar los poros dilatados, la sequedad de la piel. Y contiene ácido láctico y extracto de corteza de Saucon. Y este tiene un precio, los 100 mililitros, un precio de 8,50 euros. El siguiente producto, de la marca Plein Aure, el limpiador de maquillaje, un limpiador de maquillaje de 30 mililitros, que tiene un precio de 20 euros. Y nos dice que es un limpiador ultra suave y de fácil emulsión, que disuelve el maquillaje y elimina las impurezas. Y te deja una piel extremadamente hidratada y suave. Siguiente producto, el Living Prof Perfect, de la marca Living Prof, el Living Prof Perfect Hair Dye 5 en 1. El milagro, el milagro, no sé si lo habéis oído por ahí, pero el milagro. Es un 5 en 1, este te lo hace todo en el pelo, le falta secártelo. Te viene el tamaño de 118 mililitros, que tiene un precio de 28,75 euros. Y nos dice que es un tratamiento de peinado 5 en 1 y que hay que distribuirlo desde la raíz hasta las puntas. Y que trata el cabello, lo acondiciona y lo pule. El siguiente producto, de la marca Huda Beauty, el Coral Obsession, de 10 gramos. Y esta es una paletita de sombras de Huda que tiene un precio de 29,95 euros y tiene tonos muy bonitos. Sí, con tonos naranjas, rojos y amarillos. Y nos dice que son sombras ultra versátiles y mantecosas. Y por último, pero no menos importante, suscribirse, que no se me olvida, suscribirse y compartir. Que mirad que de ofertitas las ofertitas, niña. Y todas las cajas que me encuentro por ahí, en cuanto tengo tiempo, ras, vídeo que te crío. Venga, del Dr. Hart nos viene la máscara Intensa de Noche, de 30 mililitros. Y esta es una máscara que tiene un precio de 13,50 euros y nos dice que calma y repone la piel sensible. Ayuda a la recuperación de la piel con centella asiática y extracto de moringa. Así que yo creo que está muy bien este set por el precio, por 35 euros, pues tienen los productos, tienen un precio de 19, 39, 39, a ver, 39, 40, 68, 68, 68, 98, unos 115 euritos. Así que por 35 me parece que está muy bien. Vale, espero que os haya gustado el vídeo, espero que estéis muy bien todas y todos, que os suscribáis, que compartáis. Y nada, que vayáis pensando a ver qué cositas vais a ir eligiendo para Navidad. Y tener en cuenta que este tipo de cajas también os pueden solucionar, por ejemplo, para hacer algún regalo. No tenéis por qué regalar, utilizar la caja entera, sino productos sueltos, como varios de los productos, son en tamaño original o tamaño muestra viaje, pero tamaño grande. Podéis utilizarlos como para hacer regalos, hacer vuestros propios necesarios para regalar. Y son cosas que, mirándolo desde ahora, podéis ir preparándoos un poco algún regalillo para la gente, ¿vale? Bueno, estarás muy bien y un beso muy gordo, muy gordo, muy gordo. ¡Aguro! Bien! Bien.